¡Aplausos! 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 Quisiera saber tu nombre No voy a pasar tu discusión, y si te amo, no quiero tener la virtud de tu generación. Es un río que me haces, y si me quieres empezar a buscar, no sé por qué detener también. Yo no me quiero a pecar, quiero encontrar una mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para todos. Te amo, te amo, te amo.